Sí, para mí que el primer año ninguna partida aquí en España es fácil, también contra el equipo menos fuerte o que tienen un nombre menos importante, porque juegan todo ofensivo, en cinco minutos el equipo puede cambiar los partidos, también con Leiberg contra nosotros a la ida, por eso tenemos que estar todos los partidos 90 minutos concentrados, porque como sabemos que en cinco minutos se pueden cambiar los partidos, también cuando estamos perdiendo 1 a 0, no tenemos que pensar, ok, el partido ha acabado, tenemos que continuar, pero jugamos en casa y queremos ganar, ese es nuestro objetivo. Sí, fundamental, porque ninguna partida es fácil en la Liga, este es mi primer año aquí, he visto que son todos partidos difíciles, pero si estamos a tope podemos jugar contra todos los equipos de la Liga, lo hemos demostrado en casa y también fuera de casa, en la vuelta, así he dicho, como he dicho antes, en el fútbol, en tres, cuatro partidos, cuando tú piensas que estás fuera de todo, puedes estar otra vez cerca de una competición muy importante. Tenemos que jugar a tope, pensar que podemos ganar muchos partidos de esto que faltan, porque tenemos un equipo fuerte, lo hemos demostrado, y con estos tres partidos en tres partidos en una semana tenemos una buena oportunidad, que si hacemos muchos puntos, podemos estar otra vez cerca ahí y después, por el último partido, miramos esto que sucede. ¡Fuera! ¡Mira, soni, cambia! ¡Ah, aquí, a este! ¡Fuera! 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 ¡Aguanta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Ven!